El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto siempre las noticias más importantes del día. Estamos, como tenemos tantos televidentes en Cúcuta, en Pamplona, en Ocaña, pues vamos a seguir presentándole al menos las dos o tres noticias judiciales más importantes de esas poblaciones. Porque en Bucaramanga, el área metropolitana también tenemos noticias de Florida Blanca, de Piedecuesta, de Quirón, de Bucaramanga, de Colombia. Y tenemos cosas muy importantes que hacer aquí en Impacto para mostrarles a los televidentes cómo es que podemos seguir ayudando y trabajando por la comunidad, especialmente en cuestiones de seguridad, de movilidad. Este servidor siempre ha estado con ustedes para servirles, para hacer bendición para todos. Por eso, dele usted compartir a Impacto en su Facebook. Si está viéndolo, por favor, dale me gusta y dale compartir. Y luego le da en las otras páginas. Comenzamos ahora sí con los titulares de las principales informaciones del día aquí en Impacto. Estuvieron ahí en la batalla que aseguró nuestra independencia hace 198 años. En Colombia, este lunes 7 de agosto celebraremos el día del ejército y la batalla de Boyacá, cizando la bandera y respetando los desfiles y el medio ambiente. Esto es lo que deberían hacer todos los ciudadanos. Así debemos actuar los ciudadanos a partir del domingo, instalar desde la medianoche o el lunes muy temprano la bandera de Colombia para darle un homenaje a los héroes de la patria, soldados y policías, pero especialmente a nuestro glorioso ejército internacional, quien celebra el día, cizando la bandera en todas las casas, en todos los negocios. Y en el desfile yendo con la familia, pero llevando por familia, cuando vayamos a presenciar el desfile en la carrera 27, una bandera de Colombia. Demostrémosle a los héroes que somos patriotas y que respaldamos a nuestro ejército en esta nueva etapa de paz. Es una recompensa de hasta 10 millones. En Cúcuta, la policía capturó a Randy Glock, en el barrio Alfonso López, de la banda de ratas, el menor que tenía azotadores, torsiones, sicariatos, hurtos, tráfico de droga y otros delitos a este peligroso delincuente. Aquí, sobre la carrera 15. En Bucaramanga, en la carrera 15, duele ver motos sobre las grúas de tránsito, porque los motociclistas insisten en no hacer lo correcto, meterse por lugares prohibidos. Y no solo motociclistas, sino conductores de vehículos de alta gama, como esta camioneta. Me duele todos los días que la multa, la grúa, los patios, le vale un jurgo de plata, pero la gente sigue transitando por el carril prohibido. En Bucaramanga, en cabecera del almacén Body Flats, de la carrera 33, con calle 52, dos hombres y una mujer que llegan detrás de este señor de aspecto campesino. Son ratas, dos hombres y una mujer, que fueron capturados por la policía cuando les encontraron todas las prendas que se robaron en este almacén. A pesar de que el tipo de la bolsa se voló, los compinches lo delataron y en los próximos días será capturado, porque estos tipos han cometido este mismo robo en otros almacenes. En Florida Blanca y Bucaramanga van a comenzar a sancionar a los motociclistas que se estacionen debajo de los puentes para escampar la lluvia. A todos le van a colocar parqueo en lugar prohibido y maniobra peligrosa y van a llegar con grúas. O compran impermeable o dejan de cometer infracciones, de escampar debajo de los puentes en las autopistas. ¿Qué peligro? ¿De qué se trata la nueva ley de reclutamiento y regulación del servicio militar obligatorio? ¿Cuánto valdrá la nueva libreta? ¿Hasta qué edad pueden prestar servicio militar? ¿Qué va a pasar con los que están remisos? Estas y otras informaciones sobre el tema del nuevo servicio militar obligatorio. La doctora María Elena Velázquez y el doctor Armando Sarabia en el Hospital Universitario de Santander en sintonía. En Pamplona, miren este accidente gravísimo que ocurrió por falta de cultura vial. Ocurren accidentes como este donde uno de los conductores omitió el pare. En Bucaramanga, en el barrio Morrorico, la policía capturó cinco sujetos en un operativo que se realizó y se extendió por varias cuadras del barrio Morrorico en donde estaban expendiendo drogas y tenían armas algunos delincuentes. Por eso, les mostraremos el video que grabó un ciudadano. En Quirón hubo protesta pacífica frente a la empresa Arenagro en el norte de Bucaramanga, quienes se están reclamando por los malos olores y la contaminación que está afectando la salud de los residentes. Pero no se sabe qué hace el área metropolitana y qué hace la Corporación de Defensa de Meseta. ¿Será que están recibiendo mordidas para que no hagan nada contra esas empresas? A ver, Íguelo Vargas. En Cúcuta, el gaula de la policía capturó a este rata que les vamos a mostrar más adelante, que extorsionaba a una menor de edad con problemas de capacidad y conocimiento, a quien le pidió fotos íntimas y luego la extorsionaba, pero la niña no era tan bobita y le contó a su familia que le interpuso el denuncio en el gaula hasta que cogieron a este rata. El cantante de música popular del eje cafetero Johnny Rivera invita al Pereira Bike Week que se va a desarrollar este 18, 19 y 20 de agosto. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiéndolas aquí en impacto con la asesoría de Álvaro Quique Delgado Galvis y también Nicole Chacón en el control máster de emisión. Ya regresamos. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Discoteca New York. Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las dos de la tarde. Discoteca New York. Donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 333130 en la zona rosa de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Tía de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla. En cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. En Floría Blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia de Transporte. Saludamos a los televidentes que nos están viendo en Venezuela, en Costa Rica también. Xiomara Bardientos nos sintoniza a esta hora y Álvaro Vargas, también están en San José de Costa Rica en este momento. Saludo motero también en este momento para nuestros amigos en Argentina, Marcelo Tonelo, también para Chemario que está en Chile, para Leo Castro también en Chile, muchas gracias en Viña del Mar, muchas gracias a todos los amigos que nos ven en Santiago, a Carlitos Reyes en Trujillo, Perú, a Javier Goyes en Ecuador, lo mismo que a Carlos Mera, también para Mario Garcés y todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora. Comenzamos. En Colombia este lunes, 7 de agosto, se va a celebrar el Día del Ejército Nacional, es el gran desfile militar, mejor dicho, va a ser una cosa pomposa y espectacular, pero esperamos que haya cultura ciudadana de los padres de familia. Las familias está bien que vayan, que lleven a los hijos, pero ¿cómo es posible que va un padre de familia o una mamá a llevar a su hijo al desfile y resulta que le permite que su hijo le compre un caramelo, le compre un paquete de chitos, un helado, una mazón, que botan al piso? Por favor, no hagan eso. Lleven una bolsita, recojan y dispónganlo al final en donde esté la basura, pero tampoco la dejen por ahí botada. Porque hay personas que son muy cochinas. Por favor, tengamos cultura ciudadana, mire que el parque de los niños el 20 de julio lo dejaron totalmente deteriorado. Y así ocurre en Cúcuta, así ocurre en Ocaña, así ocurre en Bogotá, en todas partes de Colombia. Debemos ser personas de bien, demostrar que somos buenos ciudadanos, que queremos la tierra, que amamos el medio ambiente. Por favor, no reguemos. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y por favor, el 7 de agosto llevemos una bandera de Colombia. Cada familia debe llevar una bandera de Colombia. Es la iniciativa que ha propuesto José Velásquez, el defensor de los motociclistas y de la comunidad, para que nos sintamos orgullosos, que su hijo ojalá lleve la bandera, que usted lo lleve en los hombros y su hijo lleve la bandera de Colombia. O se pinte una bandera aquí, la bandera de Colombia, pero vamos a celebrar el Día del Ejército y el Día de la Batalla de Boyacá. Estuvieron ahí en la batalla que aseguró nuestra independencia hace 198 años. Desde entonces, han estado ahí para nosotros, en los lugares más apartados y en los momentos más difíciles. Celebremos la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército, desde el Puente de Boyacá. Este 7 de agosto, a partir de las 10.30 am, por CITV, Canal Institucional. Tenemos que ver este desfile en paz, celebrando a nuestro glorioso Ejército Nacional, la fecha de la Batalla de Boyacá, cuando el general Barreiro quiso enfrentar al Ejército criollo. Y el soldado Pedro Pascasio Martínez, lo había visto, que se metió abajo del Puente de Boyacá y allá mismo lo fusiló. Qué bien, muy bien por este soldado que nos dio la libertad a la patria colombiana y esa gran batalla de Boyacá. Saludos a los televidentes que a esta hora están con nosotros. Dios les bendiga, muchas gracias. ¿Quién se comió la gallina? Ah, la Unión, vamos primero con la Unión entonces, Nicole, porque es importante que todos vayamos a tanquear o a echar el combustible en la estación de servicio de la Unión. 8.190 el galón de combustible, en otras partes 8.350, 8.500. Hay partes en la autopista Bucaramanga-Piedecuesta donde está la gasolina, dice que 8.700. Mandan huevo, como dicen los costeños. Pero ¿cómo es posible que la gente sea tan boba y no te hace provisiones temprano? Mire, se le está acabando la gasolina, vaya antes a la estación de servicio de la Unión, carrera 17, calle 45, y digan que van de parte del pacto de José Velázquez, se da también ahí lavado para su moto, para su taxi, también hay gas natural vehicular ahí a CPM, la gasolina para la moto, la medida es exacta. Si son cuatro litros que trae un galón, le dan cuatro litros, no 3.95, allá no le dan tinto ni agua, pero no le descuentan el tinto ni el agua como hacen en otras bombas que se lo descuentan a usted y que no le dan la medida completa de gasolina. Increíble, ¿no? Ahora sí, ¿quién se comió la gallina? ¿Usted qué quiere? ¿Rabadilla, pernil o pechuga? A mí me encanta la pechuga porque es lo más pulpito. Vea, ¿a usted cómo le parece una gallina así, deliciosa? En la calle 162236, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque de San Francisco, por la calle, subiendo un poquitico ahí de la 22, está quien se comió la gallina. Saludos para todos nuestros amigos que están sintonizando, la salud de Realengos, Realengos que están en San Alonso, ahora aquí en Colombia. Dice José, un saludo motero de dos pechos y uno arriba, porfa, de nuevo el comercial de pizza sanita, muéstrame el comerán, pizza sanita entonces, porque es que pizza sanita es muy delicioso, muy rico. Hoy Nicole comió pechuga, perdón, pechuga, comió pizza de platanito, lo mismo que Juan David Rojas, porque es que en pizza sanita todo es delicioso y la pizza corazón todo es una delicia. En pizza sanita hay pizza de carnes, pizza hawaianas, pizza de platanitos. Y usted la puede pedir en varias porciones, si quiere, si tiene una empresa, una familia. 30 mil 400 pesos, pizza ranchera, la pizza mexicana, coca, todos están allá en pizza sanita, Carrera 24, con calle 24 esquina. Teléfono 634-0376, para que la pida a domicilio, o 316-825-4448. Muy bien, a todos los televidentes que están en la sintonía, Rebeca Rolón Jaimed en Bucaramanga, su papá, don Darío Rolón, y su mamita, doña Yamile Jaimed en Sardinata, también nos está sintonizando, Miguel Antonio Prada, Jesús Alexi Prada, don Jesús Prada, también Luis Jesús Prada, su esposa, doña Nérico, unas personas que quiero muchísimo, que prácticamente fueron como mis segundos papás. Saludo motero para ellos. Señor alcalde, quiero felicitarlo por su propuesta y decirle que sería no no trabajar con usted y por favor haga algo para que no se fume droga en los parques. Pues ahora a los drogadictos le imponen un comparendo, la multa tipo 3, o sea, tienen que pagar cerca de 400 mil pesos por andar fumando en los parques y en las calles y en las bocacalles. Ahora usted puede tomar la foto, puede tomar los videos, llamar a la policía y está en la obligación del policía de sacarle el comparendo porque todos los viciosos van a quedar jodidos. Si no pagan ese comparendo van a que sea reportados, no van a poder tener derecho ni a CISBEN, ni tampoco van a tenerlo, que no paguen un comparendo ambiental no va a tener derecho a nada del Estado. Entonces, tenga cuidado con eso, usted haga las cosas bien. No es para pregar a nadie, sino para que seamos buenos ciudadanos y tengamos cultura. Celita Martínez, dice que no se oye nada, Nicole, por el Facebook. Yo lo estoy escuchando bien por el Facebook. Claro que sí, yo lo estoy escuchando, perfecto. Dale un poquitico de ganancia a la salida del Facebook porque es que la salida del Facebook sí está bajita realmente. Súbele más, súbele más, por favor, a la salida del Facebook. No, no, estoy bajito, estoy bajito en el Facebook, por favor, yo lo estoy escuchando aquí en mi celular, lo estoy viendo, vea. Un poquitico de ganancia correcto, ya, ahora sí. Ya, listo, ahora sí. Saludo, partero, para todos los oyentes. Ya, ya les subieron el volumen. Muchas gracias a los televidentes que están con nosotros a esta hora. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo es que queremos nosotros que todos hicemos la bandera nacional de Colombia. ¿Por qué? Es el símbolo patrio. Miren, la carrera 27 ya en el Parque de los Niños, ahí en el gimnasio Fittsport, ya tienen insadas dos banderas, una a lo largo y otra en el Asta, la bandera de Colombia. Todos los negocios, por favor, como el lunes es festivo, métanla desde mañana si quiere, en una parte alta, pero pongan la bandera de Colombia. En las casas deben poner la bandera de Colombia también, porque el 20 de julio, qué tristeza, ya todo ese sentimiento patrio se ha perdido. Ya nadie pone la bandera de Colombia, ya nadie dice la bandera en las fechas especiales de la patria como el 20 de julio. Pero entonces, el 7 de agosto, por iniciativa de este servidor de ustedes de impacto, por favor, coloque la bandera en su negocio desde mañana, desde mañana, déjela instalada en una parte alta, porque el lunes, o llegue el lunes muy temprano y la pone en su negocio, pero el lunes es el día del 7 de agosto y al desfile militar vamos a ir a hacer las cosas correctamente, llevar una bandera de Colombia. Si van al parque los niños a una avenida, por favor, no voten los residuos a la calle y ojalá la policía no permita las ventas ambulantes en los alrededores, por lo menos media cuadra antes, deben estar media cuadra antes de la 27 o por donde va a pasar el desfile y están las ventas ambulantes y evitar que las ventas ambulantes se metan a los parques porque están dañando la zona verde. Yo estoy de acuerdo con eso, no es que yo esté en contra de las ventas ambulantes ni los vendedores, ni nada más faltaba, yo estoy en contra de los poquitos que quieren hacer lo que les dé la gana con el derecho de trabajo y joderse en los demás, en eso sí estoy en contra de todo eso. En la Wisman y Luz Rabelo está en sintonía en el centro Esparza, perdón, está en sintonía no Esparza. También saludo para Douglas La Voz con su gran obra Imitación de Voces en Vivo Ranchera Norteña Salsa 310-508-7213 El Gato que está en la sintonía lo mismo en la licorera. Muchas gracias. Seguimos, vamos con Superstormotostream, es el sitio donde usted debe comprar las llantas para su moto, hay llantas para motos enduro, para motos de calle, ahí está Manny Villa Don Eliezer y están las niñas y los muchachos que lo asesoran para que usted compre la llanta que necesita su moto, que la compre a precios más baratos y además que le hagan el montaje ahí mismo, montaje automático bien hecho, por eso en Super Motostream Superstore para que usted vaya a Carrera 22 al lado o ahí mismo en la carrera 22 entre calles 30 y 31 y en la avenida Los Canelles de Girón en la misma bomba estación de ESO Movil a esta motostream Superstore Don Eliezer y también Manny Villa que está en la sintonía Don Héctor y todos sus muchachos. Saludos. Miremos ahora también con qué íbamos mi viejo son una delicia no sé que nos tenga ¿cuál tiene? ¿cuál tiene entonces? Bueno veamos ahora cómo en Cúcuta la policía capturó a Randy Glock que es un rata de esos reconocidos que tenían azotado del barrio Alfonso López y otros barrios de Cúcuta porque cometían atracos extorsiones mejor dicho vendían droga hacían sicariato hacían de todo es un rata peligroso un chiquitín pero un bravo el desgraciado ofreció una recompensa de hasta 10 millones por este delincuente que ustedes observan allá atrás el cual se dedica a causar daño tristeza dolor en los habitantes del área metropolitana en la modalidad de homicidio fue capturado un allanamiento gracias a la información que dio la comunidad fue en tiempo récord la investigación dura un mes y está siendo investigado por múltiples homicidios ocurridos aquí en Cúcuta ¿Aproximadamente cuántos homicidios se le fue atribuida a esta persona? Bueno ellos los tenemos en dos homicidios y está siendo vinculado al parecer a otros 10 más ¿Cuál es la integrante de la banda del menor? La característica son delincuentes que ya son los de niños ¿qué va a ser contra eso? Bueno es un trabajo que preocupa y una situación que viene desafortunadamente afectando a nuestros adolescentes que desde muy temprana edad algunos de ellos inician su camino criminal y delictivo ¿cierto? Pero esto viene de casa de hogar los hijos son el reflejo de lo que ven en sus casas no en todos los casos pero en la mayoría de las veces si pasa eso entonces hago un llamado a todos los padres de familia que preocupémonos por nuestros hijos e informemos y avisemos a tiempo no esperemos que el adolescente convierta en un criminal para que termine y dañe su vida como muy seguramente le va a pasar a este muchacho pero sí lamentablemente es así y a veces los papás por no ser fuertes con sus hijos o con sus hijas resulta que los dejan que hagan lo que les dé la gana por no tener conflicto o no les dan amor o no comparten con ellos pero sobre todo no les enseñan desde chiquitos a ir ojalá a la iglesia cristiana para que aprendan las cosas de Dios para que aprendan el temor de Dios el respeto hacia los demás el respeto hacia Dios hacer las cosas correctamente bien a que sea un buen conductor un buen ciudadano una buena persona un buen hijo y porque esa persona que usted está educando más adelante va a ser un buen padre y va a educar bien los hijos pero muchas veces los papás se desligan de los hijos creen que con darles plata darles de comer darles el vestido es suficiente no mire cuántos hijos son la vergüenza de los papás ¿su hijo qué hace? no mano mi hijo no sé no quedan callados ¿por qué? porque su hijo es un rata ¿su hija qué hace? resulta que la hija está de foforufa está vagabundeando o está en el vicio o hay muchas muchachas que se meten a fumar marihuanita y la marihuanita ya después tanto que fuman ya les parece poquito y el cuerpo les pide más se meten a probar las pastillas o se meten a probar el bazuco y después para mantener el vicio se meten de prostitutas roban hacen de todo entonces por Dios llevemos a los hijos a la iglesia cristiana a cualquier iglesia cristiana pero que crea sea trinitaria padre, hijo y espíritu santo y aquellas iglesias católicas o curas que realmente no dejen de ser tan rituales y más bien sean fomenten la oración fomenten la lectura de la palabra de Dios pero de una manera correcta no de manera equivocada ni tampoco esas iglesias aleluya legalistas tampoco tampoco esa iglesia es así Pacho Correa dice que arregla el sonido que coloque el reloj dice Pedro García Doli Garavito y todos los que a esta hora nos están sintonizando muchas gracias bueno de verdad que hay que hacer las cosas de manera correcta ahora sí Nicole en mi viejo sazón es una delicia ir a comer vea carnes asadas hoy yo comí chatas espero mañana comer oreada el domingo hay servicio en mi viejo sazón y el lunes festivo también en la carrera 22 calle 49 del barrio La Concordia frente al parque La Concordia en Bucaramanga el domicilio es gratis si usted está entre la carrera 27 y la carrera 15 si está entre la calle 56 y la avenida La Rosita el domicilio es gratis si no el domicilio le vale solamente dos mil 500 pesos pero pida varios almuerzos para que el almuerzo le salga más barato y un solo domicilio entonces 685 1588 restaurante mi viejo sazón el 7 de agosto el desfile de la batalla de Boyacá o el día del ejército hay servicio en restaurante mi viejo sazón una delicia carrera 22 49 05 los esperamos nos vemos entonces para tomarnos la fotografía con los excelentes y el domingo nos vemos yo voy a ir atendiendo la invitación de un amigo del restaurante Divino Un Niño restaurante Divino Un Niño queda en la vía Cúcuta Bucaramanga Cúcuta después del peaje del Picacho antes de entrar al pueblito de Berlín hay como una cuadra antes está unos resaltadores o unos reductores de velocidad en esos reductores de velocidad o resaltos usted ve al frente a la mano izquierda así diagonal ve al restaurante Divino Un Niño la señora Janeth William Villamizar al pregunte dónde andan de almuerza José Velázquez donde Janeth William y da una delicia la comer la trucha todo es muy delicioso y es barato uno cree que la trucha vale como en un restaurante trucha de ajillo trucha frita y no una trucha pequeñita como la que le sirven aquí sino tremendas truchas de más de una libra más de media libra más de casi una libra imagínense en dónde hay un restaurante Divino Un Niño y cuánto vale vale ocho mil pesos que en otra parte le cobran barato barato le cobran veinte quince mil pesos aproveche yo voy a ir a almorzar allá el domingo ahora sí cede a la isla no se le olvide que están haciendo muchos muchos retenes y más de la mitad de los motociclistas de ocho de cada diez motociclistas no tienen el certificado revisión técnico mecánica y si usted no tiene el certificado va directico la moto o el carro para la grúa revise los papeles y tenga el certificado porque ahora van inclusive están un proyecto de ley que están promoviendo para que la gente tenga el seguro y tenga el certificado y si ustedes lo llegan a parar con una cámara de la policía ahora cámaras que hay inteligentes que llevan las patrullas y los agentes de tránsito y leen la placa y usted no tiene al día el certificado ni el SOAT lo inmovilizan de una vez sin pedirle los papeles lo paran qué bueno porque es que uno tiene que ser cumplidor de la ley no porque la ley lo exija sino porque es un requisito debemos hacer las cosas bien CDA la isla al detrás de la iglesia del perpetuo socorro en la calle 50 y qué es la calle 52 con carrera 17 ahí abajito de la 15 media cuadra usted va del sentido norte sur o sea va de la rosita hacia la isla y ahí a mano derecha en la calle 52 está CDA la isla la jornada continua mañana desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el domingo desde las 8 hasta las 12 del día seguimos en impacto mire cómo en Bucaramanga en el cabecera ah no perdón esto es en Bucaramanga en la carrera 15 mire qué tristeza esto que pasa que las grúas de tránsito se acomodan y operativos oye hay gente que es tan conchuda que se mete en el otro carril también se meten allá hay un carro parqueado y gente que se mete por donde está el retén a caer en las garras de los agentes de tránsito ¿por qué? porque no tienen por qué estar transitando por la carrera 15 es carril exclusivo no únicamente los que tenemos permitidos son los policías las autoridades los vehículos de emergencia como bomberos ambulancias defensa civil y los periodistas de resto nadie se puede meter por allí pero vea siguen llegando grúas ya casi hay una grúa llena llega otra grúa por la que la van a llenar y en menos de nada llenan esas grúas ¿por qué? porque es que la gente sigue dando papaya los agentes de tránsito no quieren hacer eso pero si los mandan tienen una orden pues deben hacerlo y acompañados de la policía no se les escapa a nadie pero sobre todo yo sí quisiera quisiera más operativos en contra de los piratas en la carrera 17 con calle 34 que se estacionan en toda la esquina y que se estacionan casi en la mitad de la calle yo quiero que vayan a los carros piratas que les caigan durísimo porque hay gente que les está haciendo las cosas bien vea este muchacho viene y se mete por ahí el policía amablemente lo saluda le dice por favor entrégueme los documentos de la moto una requisa primero que bien sargento excelente así es que queremos ver porque muchos motociclistas están andando armados y eso deberían hacer los policías todos de no dedicarse solo a pedir papeles sino a requisar porque están atracando señor Ario Huitrago oficial de tránsito ¿por qué la gente insiste en meterse por el carril exclusivo y qué es lo que deben hacer ustedes ante esta situación que se está presentando señor Ario Huitrago? Sí señor José esto la gente no quiere acatar las normas de tránsito no quiere hacer caso de lo que dice la norma y por esa razón se está haciendo los comparendos e inmovilizándose esos vehículos ya que no quieren cumplir con ese requisito que dice la norma que es de exclusividad solamente para el bus y vemos que siguen cayendo a ver ven las grúas ven los operativos los agentes de tránsito paran a la persona ¿qué será? ¿será que son brutos o qué pasará allí? son personas que la verdad lo que dicen vulgarmente pura tomadera de pelo mamadera de gallo que le tienen a la autoridad pero aquí se les va a dar una inmovilización y un comparendo para que vayan y hagan un curso le regalan el 50% y paguen el comparendo ¿cómo así? ¿no solamente sacan el comparendo sino que inmovilizan los vehículos? la norma lo dice causal de inmovilización transita por sitios prohibidos ¿y ustedes ya tienen comparenderas electrónicas entonces? sí señor bueno, ¿cuál es el llamado para las personas que desconocen la norma o que se hacen los que no la conocen sabiendo que son casi desexclusivos? le recomienda que se compre la norma que es la ley 769 del código nacional de tránsito donde se pueden instruir y conocer muchas cosas que no saben y ahí se van a instruir y van a conocer cómo es la normatividad que existe para transitar por las vías públicas ¿la causal es inmovilización y comparendo? sí señor la infracción C14 que es la infracción el código de la infracción le dice que se inmovilizará en los patios que se cumpla la norma es lo que dice el señor oficial de tránsito y tiene toda la razón claro que aquí hay unos televidentes como Carlos Sarmiento que dicen que algunos agentes se están ubicando en hora pico a tomar gaseosa en la cafetería de la estación que queda frente a San Andresito la isla Carlos Sarmiento dice una denuncia a mi hermana a mi hermana un mototachista le iba a llevar hasta la casa y en vez de llevarla la robó ¿qué puede hacer? hay que denunciarlo si ahora sí que tengan videos y pedir los videos de las cámaras Arnulfa Quiñones y no tomen esos servicios así usen el transporte legal se ahorran más Arnulfa Quiñones Rey desde Barranca Bermeja doña Arnulfa saludo motero que bien que me escriba Salomón Tello eso es falta de cultura ciudadana me dice Salomón Tello bien Salomón Pedro García también está en la sintonía Pacho Correa muchas gracias seguimos en impacto Fort Plas Chipichapa y Santanderiana de Cascos mire en Fort Plas el punto de fábrica de outlet a precios bajos el audio a precios bajos usted consigue impermeables cascos chalecos parrillas baúles todo en la carrera 18 421 del barrio La Concordia y que más hay en Fort Plas Chipichapa y Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con 48 chicas lindas que lo atienden porque tienen instalación en baúles parrillas y defensa y defensa es con ese señorita Luz Mendo quien haya hecho esa imagen es con ese no con Z en la carrera 18 con calle 48 del barrio La Concordia hay de todo los impermeables para esta época de lluvia Fort Plas Chipichapa y Santanderiana de Cascos yo hoy estuve si quiere venga para acá primero yo tenía un problema aquí en este dientecito que se me había caído una la corona la cosita bueno la resina que estaba encima del tratamiento de conductos además tenía un cuellito o sea se me había esportillado aquí tal vez por el residuo de comida que quedaba no me semillaba bien y se me hizo como una caries y me hizo un huequito me lo taparon y quedó perfecta gracias doctor Edinson León por ese buen trabajo y también por el trabajo que le hizo la señora Ana Ortiz excelente un trabajo profesional garantizado consultorio ontológico familia a usted también lo pueden atender diga que va de parte de impacto 670-2594 para que pida la cita en donde queda en la carrera 17 con calle 51 en toda la esquina al lado de la iglesia del perpetuo socorro seguimos en impacto Andrés Falcón está en la sintonía muchas gracias José es que pensé que no había marcha y yo me comprometí el festivo que no ah o sea que no van a abrir el festivo hay decir en el festivo no hay servicio me dice mi restaurante mi viejo entonces mañana si hay el domingo también pero el lunes no ah que bien si tiene compromiso con la familia si le prometió a su hijita que le iba a llevar a la piscina llévela de montar bicicleta llévela que bien por eso es que muchas cosas a veces pasan que los niños o los hijos te devuelven rebeldes con los papás porque no tienen amor de los papás no tienen dedicación bien Jairo Andrés lo felicito por tener consentido a mi Sara Valentina saludo para Chucho Chuchito que está en la sintonía Chucho Harley Chucho Rivera los trabajadores del hospital universitario de Santander se encuentran en este momento en asamblea permanente le deben tres meses de salario por Dios señor gobernador de Santander usted que es el peor gobernador que ha tenido nuestro departamento haga algo por este departamento haga algo por la salud mire que los pobres trabajadores del hospital los camilleros la barrendera los aseadores los médicos las enfermeras todos los profesionales de la salud están mal le deben tres meses de sueldo de los arriendos los que pagan arriendo ya los van a echar las deudas de los bancos no esperan los que están pagando el arriendito perdón el apartamento la casa o el carro por Dios gobernador usted como uno de los peores la plata hay que gestionarla dicen que es que la CPS le deben sí pero resulta que son transferencias de la nación no haga politiquería al menos ahorita que hay elecciones a Congreso y Cámara de Representantes haga politiquería con la plata que llega de la nación y por lo menos dígale sí le vamos a pagar págale mire esto por gracias a la gestión del senador tal o del representante de la Cámara tal o del diputado tal haga politiquería con eso por Dios pero págale no joda qué tristeza tener un pésimo gobernador como Didier Tavera que Didier Tavera se ha dedicado a gobernar pero solamente para pagar favores políticos porque él dice que quiere volver a ser representante de la Cámara o Senador de la República y quiere dejar disque sucesor en la gobernación librenos Dios ojalá sea otro del gobernador ojalá sean leonidas solo se atienden urgencias vitales mañana a las 7 de la mañana realizarán un plantón los trabajadores del hospital a la entrada de la institución necesitan contactar a los medios para hacer denuncia pública y ejercer presión sí porque si no definitivamente este peor gobernador y todos debemos hacer presión a favor del hospital universitario de Santander que le paguen los salarios qué miserables esos María Angélica Vargas están en sintonía en este momento muchas gracias dice una señora que le hicieron hoy unos agentes de policía en la carrera dotada con 50 y siempre de la plaza mayor en Ciudad de la Real de Minas llegaron y le metieron a los mototachistas que tienen en ese sitio un terminalito que se hubieran porque venía la grúa ¿cómo les parece? claro está bien hay que echarlos si están haciendo es que hacen terminalitos en trancón se orinan a las muchachas o a las señoras que van pasando les dicen groserías ahí entre ellos se camuflan atracadores también entonces por uno pagan todo porque ellos ven y saben que aquel es marihuanero que aquel es atracador y no lo denuncian entonces todos quedan entonces córranlos a todos y además muchos no lavan el casco y la epidemia de piejos que hay porque lo que dicen algunos de ellos es cierto muchos ni siquiera lavan el casco y usted ve en casco sin visera que les ponen a la gente increíble ¿no? eso también es cierto por eso hay que hacer esas cosas como deben ser saludos para todos los salientes para Patricia Sánchez en Girardot veamos ahora a continuación que Nicole me quedé me quedé como en Bucaramanga ¿cuál va? así en Bucaramanga uy vamos retardadísimo ¿no? mire estos ratas que entraron a robar en el se llama almacén Body Flets donde venden fajas y productos para las mujeres en la calle 52 con carrera 33 resulta que mientras el señor atendían al señor de sombrero los dos ratas que entraron allá los tres el de camisa de cuadro grandote que se pone una camisa ancha para tapar a la empleada o para que no vea a la otra rata que está robando y al de la bolsa que es el que lleva las prendas resulta que se robaron más de 500 mil pesos en prendas de un almacén de fajas allá la empleada se dio cuenta después salió los persiguió y con la policía capturaron a la vieja y al tipo de cuadros que han robado en muchas partes ahí se ve como el tipo de la bolsa se mete allá y echa cosas debajo de la bolsa blanca allá por esa razón pues es increíble que sigan ocurriendo estos robos porque la gente a veces no denuncia y es bueno que pasemos estos videos para que la gente se dé cuenta de todo lo que van a robar mire como le tapan tapan a la muchacha tapan a la muchacha para que el de camisa para que el otro siga robando y la vieja siga pasándole cosas al que está allá vea como lo tapa y el que está atrás es el que lleva las prendas y el que roba mire usted mire usted ya lleva casi de todo ya lleva la bolsa aparentemente es una bolsa pero va hueca por debajo y mire como echaron bastantes prendas y se las robaron y el tipo salió como si nada bueno bien por esa bien por eso porque ya la policía capturó a esos ratas sigamos miremos como en Florida Blanca y Bucaramanga comenzarán a sancionar a los motociclistas que se ubiquen debajo de los puentes a escampar cuando había el aguacero que imprudencia esto se llama maniobra peligrosa y parqueo prohibido yo creo que deben ir con grúas porque si el motociclista es cochino no carga un impermeable o tiene una moto y cuando uno tiene una moto tiene responsabilidad de tener los documentos al día y tener los elementos de protección y tener la impermeable pero no deben pararse bajo un puente peatonal porque lo uno causa en trancón lo otro es peligrosísimo para otros motociclistas y para otros conductores de automovil el conductor del carro le toca a un irse y cerrar a los otros ¿por qué? porque los motociclistas hay parqueados bien comandante de tránsito señor director de tránsito cuando esté lloviendo active los operativos con los agentes de tránsito háganlos ponerle impermeable también y que salgan a sancionar a los que se ubican debajo del puente de Provenza debajo del puente de Cañaveral porque ahí es donde están ocurriendo la mayoría de accidentes y donde están haciendo eso en Bucaramanga y en toda Colombia ¿de qué se trata la nueva ley de servicio militar? Alberto Hernández satélite usted que tiene un hijo que es remiso o sea que no prestó el servicio militar ahora el presidente de la república los favoreció a todos los muchachos que no hayan prestado el servicio militar para que lo presten y ya no les van a pagar una miserableza sino que le aumentaron un poquitico más además las mujeres que quieran prestar el servicio militar obligatorio perdón voluntario lo pueden hacer también las mujeres yo tengo muchas amigas y amigos que tienen hijas o digo si los han ido a prestar a la mujer el servicio militar voluntario entonces ¿qué va a pasar con los que están revisos con los que nunca sacaron la libreta con los que ya tienen más de 28 o 30 años y no tienen la libreta? ¿qué es lo que dice la información de acuerdo con la ley que sacó el presidente de la república? ¿conoce la nueva ley que regula el servicio de reclutamiento control de reservas y la movilización? aumento bonificación pasará de 90 mil a 221 mil pesos soldados mejor capacitados acreditados por el SENA tiempo de servicio militar pasa de 24 a 18 meses servicio militar continúa siendo obligatorio habrá una sola modalidad de soldado soldado en el ejército y fuerza aérea infante de marina en la armada auxiliar de la policía auxiliar de custodia en el INPEC servicio militar voluntario para las mujeres cuota de compensación militar se establece un tope en su costo máximo 29 millones mínimo 147 mil pesos facilitamos el proceso interoperabilidad con más de 20 entidades del estado reconocimiento de un salario mínimo legal vigente al momento de su licenciamiento acceso a becas para el ingreso a escuelas de formación militar línea de crédito especial con el ICTEX se amplía el término para el pago de la cuota de compensación militar pasa de 150 días a 180 días inscripción para la definición de la situación militar convocatorias especiales dirigidas a ciudadanos con infracciones de remisos que tienen causales de exención inhabilidad o que hayan superado la edad máxima de incorporación servicio ambiental el 10% del personal incorporado adelantará actividades de protección al medio ambiente de la unión de la unión y de la unión y el mismo La mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. La iglesia del Perpetuo Socorro, cede a la isla para su comodidad la mejor ubicación. En la cumbre frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Saludos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para nuestros televidentes. Para Peluquería Clayanel, Claudianel Acevedo, en la Ciudad Bolívar. Está en sintonía en ese instante con su hijita. Saludos Montello. Bien, de Giron, mi amigo, el piloto de motocross Salomón. Y gran líder, gran gestor social. Bien, hay a Carolina Buso. Bueno, todo lo que sale en la sintonía. Me dice un televidente, José, buenas noches. Las ratas aquí en la vereda Cusamán siguen haciendo de las suyas. Señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Yo voy a copiar ese mensaje y se lo voy a reenviar al WhatsApp del señor general Libreros y del señor general Harold Incapié. Y también del comandante de Policía de Santander. Porque es imposible que siguen un par de ratas que están sembrando terror por allá de la vereda Cusamán hacia adentro y están robando, atracando fincas, atracando personas, tienen moto, tienen campanero y ya han llevado droga y están enviciando a los campesinos de allá de las veredas y no hay nadie que les ponga el tate quieto. ¿Será que toca mandarles una mano negra o toca mandarles policías bien arrechos? Que ojalá estén armados y enfrenten a los policías porque los ratas son cobardes y no saben ni disparar siquiera. Saben es matar a la gente, matar al pobre ciudadano, pero cuando se enfrentan con un policía, el policía los da de baja. Ojalá sea así porque definitivamente está cansada la gente de la vereda de que este par de ratas sigan haciendo de las suyas allá en la vereda Cusamán y las veredas que quedan por todo ese sector. En Pamplona, por falta de cultura, mire cómo ocurren estos accidentes como el que ocurrió allí donde vea. Ahí están todo el mundo bajando. Los que van bajando deben hacer el pari. Vea, no hizo el pari y mire cómo la muchacha de la moto se confió y se estrelló, mire qué totazo. ¿Y sabe qué es lo más malo? Que no llevaba el casco. No llevaba el casco puesto. Mire qué totazo tan arrecho. No, no, no llevaba casco puesto. Sí, yo no le veo casco allí. Ah, sí, sí llevaba casco. Pero la pasajera que iba atrás, como que era una niñita que quedó muy mal también. Esa tampoco, esa sí no llevaba casco, ¿cierto? Esa no llevaba casco. Incumplió la norma, ¿quién? El de la camioneta que se comió el pare y la de la moto que no llevaba bien. Eso le puede ocurrir a los padres de familia que llevan a sus hijos sin casco en sus motos para que vean cómo le puede quedar la cabecita a la niña. La burra que iba manejando quedó bien, pero a la niñita sí definitivamente quedó muy mal. Qué triste, ¿no? Seguimos. No se le olvide que la unión es la estación de servicios donde debemos ir a tanquear todos. Los taxistas, como este gran amigo taxista, van a tanquear allí. Los motociclistas, carrera 17-42-42 y, perdón, con calle 45. No se le olvide que allá mismo usted puede hacer el cambio de aceite de su carro, puede hacer, comprar el seguro obligatorio, también puede comprar las chantas, puede comprar muchas cosas allá en la estación de servicio de la unión. Los taxistas, los motociclistas, todos van de parte de Infanto. Letelier Peluquería, ¿dónde queda? Detrás de los cinemas de cabecera. Vea, allá en la esquina están los cinemas de cabecera. Usted se viene, camina a media cuadra y a la izquierda encuentra este negocio, Letelier Peluquería. Letelier Peluquería tiene también Letelier Barbería, para que los hombres que quieran un corte de varón bien bonito, pero elegante y moderno, deben también con don Carlos y la señora Amparo, que allá es la señora que está a la izquierda, es quien nos atiende, la señora Ingrid también. Y está, por supuesto, en Letelier Peluquería, Letelier Barbería, detrás de los dinemas de cabecera, carrera 35, 48, 96. La señora Amparo le hace, don Carlos le hace el corte, y la señora Amparo le hace el tinte, le hace la queratina, la queratina con infrarrojo también, con todo para que usted le dure más. Va desde 160 mil pesos en adelante si va de parte de Infanto, le van a hacer un súper descuento. Mi colecha le van a arreglar allá porque ella tiene el cabello bonito, pero lo tiene muy descuidado. Va a ir a Letelier Peluquería. Con Daniela salimos, claro, porque Nicolás la que debe de bonito, Nicolás Salcedo, que esa es la sintonía en este momento, Nico. Saludos. En Bucaramanga, en el barrio Morronico, la policía hizo este operativo, capturó cinco delincuentes. Escuchemos. Bueno, aquí cuando, en la parte de abajo, yo no sé, es que lo que pasa es que quedó muy mal grabado la persona que grabó. Bueno, antes hizo algo y me lo mio, muchas gracias. Pero vea, ahí ya trae bien a los ñeritos que capturaron. Las cinco capturas que realizaron, los traían ya esposados, porque al parecer muchos de ellos se dedican a vender vicio, otros se dedican a atracar, otros se dedican a hacer cosas malas. Qué falta de trabajo que hay para esta pobre gente, para estos muchachos, Dios mío, que dejen de estar delinquiendo, de estar haciendo las cosas bien. Tenemos que hacer algo por esta ciudad, pero hacer algo por los jóvenes, a construirles espacios deportivos, canchas, hacerles campeonatos, ayudarles a conseguir trabajo, hacer algo, porque definitivamente la familia no están ayudando para que desde la casa se le inculque el respeto y el amor hacia las personas, hacia Dios y hacia ellos mismos. Porque, pobres muchachos, en vez de ser orgullo de las familias, son la vergüenza de los papás y las mamás y los dolores de cabeza para ellos. ¿Quién se comió la gallina? ¿Usted qué le gusta comer de la gallina? ¿Le gusta la pechuga, le gusta la rabadilla o le gusta el pernil? Pues vea, si le gusta una pechuga o una gallina así bien sexy, bien rica, pues vaya a la calle 16, número 2236. ¿Quién se comió la gallina? Pregúntele a Fernando, dígale que va de parte de impacto, porque usted quiere una rabadilla bien rica, un pernil bien delicioso o una pechuga bastante, con bastante carne. Entonces, ¿en quién se comió la gallina? Calle 16, número 2236. Bien, Nicole Chacón. Don Fernando, le debe a Nicole esa publicidad, vea, que le diseñó muy bonita esa imagen. Motostream Supervisor, ¿en dónde queda? En la carrera 22, entre calles 30 y 31. Hay servicio garantizado de venta de llantas, lubricantes, filtros, frenos. ¿En dónde queda? Carrera 22, entre calles 30 y 31, estación de ESO móvil. También en la avenida Los Canelles, en la carrera, con carrera 17, en estación de ESO móvil. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo en Girón se realizó esta protesta pacífica y aquí tengo que decir algo. Señor director del área metropolitana y mi amigo Camilo, ¿será que alguno de sus funcionarios, o usted tal vez? Yo hago una pregunta, no los estoy sindicando ni los estoy acusando. ¿Será que están recibiendo Ceballé? ¿Será que están recibiendo mordidas de todas esas empresas para que se callen y no hagan nada y los dejen seguir trabajando? Pero la gente sigue jodida, perdón, sufriendo por los malos olores. Gente del norte, de todos los sectores, bien por los líderes comunales, inclusive por si nunca, del Mutis, que se dedicó a apoyar esa marcha. Los amigos de Girón todos protestaron contra la empresa Rinagro y señor director del área metropolitana, doctor Víctor Julio Azuero. ¿Qué está haciendo usted? ¿O usted o alguno de sus funcionarios está recibiendo algo de mordidas, de chanchullos, de Ceballé, para que se queden callados y tape, 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 ni no actúen y no cierren esas fábricas para que no favorecer a la comunidad, sino a los que tienen plata y los pobres que se jodan? Yo no creo que se haya sido eso. Pero, ¿quedan dudas? ¡No más contaminación! ¡Queremos solución! 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 Aquí, en esta empresa que viene afectando a toda nuestra ciudad de Bucaramanga y Girón y sus alrededores, son los olores nauseundos que vienen produciendo estas empresas. Aquí estamos pidiendo a las autoridades competentes que por favor le pongamos punto final, porque nuestros adultos mayores, nuestros niños y toda la comunidad se están viendo afectadas por los olores nauseundos que producen estas empresas y que no tienen las garantías para ejercer esto que vienen haciendo aquí. Por eso hoy estamos diciéndoles desde estos importantes noticieros, desde este importante programa que nos colaboren y que nos ayuden a llamarle la atención al Ministerio del Medio Ambiente, al alcalde de Bucaramanga, a nuestro gobernador, que nos colaboren y le pongamos punto final a esta problemática que viene afectando a nuestra ciudad. Bueno, es cierto, gobernador haga algo, con sus compinches los politiqueros, haga algo gobernador, usted es el peor gobernador de Santander, debería darle vergüenza, al menos ahorita viene la campaña para el Senado y la Cámara. Y usted tiene que reencauchar a los senadores y representantes a la Cámara del Partido Liberal que se van a quedar mamando porque no tienen votos. Los concejales aquí están mamando como el ternero, entonces póngalos a hacer algo, ayude para que por lo menos esos señores del área metropolitana y de la Corporación de Defensa de la Meseta definitivamente le pongan tatequieto a esa situación de los malos dolores y trabaje por la gente del hospital que en el hospital los que se joven son los pobres porque le deben tres meses de sueldo. Ah, pero la secretaria, las mositas de los políticos, las cuotas políticas de los diputados, las cuotas políticas del gobernador, eso sí reciben el sueldo cumplidito, cumplidito cada mes, antes del mes, a veces más, antes de que se vence el mes les pagan. Pero a los otros qué, le deben tres meses, pobre gente. Y al final quieren que resulte afectado la pobre, la gente pobre que es la que va a requerir los servicios del hospital universitario, qué vergüenza. Entonces, ay Dios mío, el mecánico, perdón, el teléfono 317-684-4508, para que usted le prepare su carro o su moto para la revisión técnico-mecánica, para que no se lo vayan a rechazar, le hacen la limpieza de inyectores, el cambio de la correa de los tiempos, la carburación, la sincronización, todo, las luces, el sistema eléctrico, 317-684-4508. Digo acá de parte de José Velázquez, Sandra Méndez, Miguel Antonio Chacón Carrillo, y él dice que todavía dudan qué es mordida, Luz Ballestero, Libardo Puentes, Santa Bárbara 2. ¿Seguimos? Bueno, vamos de una con la otra nota, porque este es un noticiero, un programa diferente, porque los demás noticieros a mí me da tristeza que los noticieros del Tron, a veces se dedican a decir babosadas, unas noticias que no le interesan a nadie. Hay que decir las cosas y mostrar lo que le interesan a la gente, como les mostramos aquí en Impacto, por eso somos el programa con la mayor sintonía en la televisión santandereana. En Cúcuta, el gaula de la policía capturó, ¿se acuerdan el rata que extorsionaba a una muchacha que tenía problemas mentales? No, tenía problemas de conocimiento, de capacidad cognitiva, la enamoró por WhatsApp, por las redes sociales, por Facebook, le pidió fotos íntimas, y la grabó y luego la extorsionaba para que no publicara la foto, si tenía que darle dos millones de pesos, el gaula de la policía actuó y que le pagara 500 mil, y cuando está recibiendo la plata tenga, capturaron al rata ese. En últimas horas, el gaula de la Metropolitana de Cúcuta ha realizado una captura en flagrancia por el delito de extorsión mediante la modalidad de sextil. Aquí, esta persona, a través de las redes sociales, venía contactando a algunas personas, en este caso a una menor de edad, una menor de edad que es un caso muy especial porque es una menor de edad que tiene una deficiencia cognitiva. Esta persona, este sujeto, la contacta a través de las redes sociales, va generando una gran confianza con la menor de edad, al punto de poder tener el número de su celular. Después de obtener el número de celular, inician a tener conversaciones y hacerle, esta persona a la menor de edad, hacerle solicitudes, enviarle unas fotografías, cosas íntimas, que posteriormente, este sujeto aprovecha para iniciar a extorsionarla. Aquí es donde denuncian, precisamente, ante el gaula. Se inicia la investigación y en una entrega controlada por 500 mil pesos, se realiza esta captura. Es bien importante decirle a todos los padres de familia, seguir con las recomendaciones. Estamos realizando también actividades en todos los colegios, precisamente, para poder dar a conocer todos estos casos que suceden en la cotidianidad, para que los menores... Bueno, bien, bien, coronel, habla más que un perdido cuando aparece, pero hay que... De verdad, los padres de familia son los primeros que vengan. Wilson, guarín, huérfano. José, usted sí es un buen ciudadano y usted les dice la verdad a esa manada de ratas que tenemos por gobernantes. ¿Qué toca decirle? Los demás no te hicieron, no les dice, porque les callan la jeta con una pauta de 500 mil o de un millón. No, gracias a Dios a mí me respalda la empresa privada. Dios es el que me respalda a través de la empresa privada. Y a través de ustedes, que son los que van a comprarles a los que anuncian aquí. Porque en la medida en que ustedes vayan a comprarles a los que anuncian aquí, a la pizza sanita, a quien se comió la gallina, a Motostream, a Estación de Servicio de la Unión, a Forplaz, a Manejar, a mi viejo Sazón, a todos ellos, gracias a Dios, por eso es que nos sostenemos. Pero si no sería grave, tendríamos que hacer como ellos, pero no, mentiras, primero muerto que vendido. Por eso yo no hago lo mismo que hacen los demás medios de comunicación y periodistas, que son lambones. Cada cosa así todo le huele feo, dice Mauricio Gaitán. Bueno, Johnny Rivera, el cantante de música popular, de música de corridos, de eso, música popular, también va a estar en Pereira con su Harley Davidson y nos tienen un hotel en Pereira. Él tiene hotel, allá nos vamos a quedar en el hotel de Johnny Rivera. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Rivera y quiero invitarles. La Rivera Hotel, queremos hacer un llamado a toda la gente que nos quiera acompañar 18, 19 y 20 de agosto. En el Parque La Rebeca, gran encuentro nacional e internacional de jarlistas y de motociclistas de alto cilindraje, no se lo pueden perder, 18, 19 y 20 de agosto. Allá nos vemos. Allá nos vemos, Johnny Rivera, seguro que sí. Bueno, antes de irnos, Luis Carlos Osma Povea está en sintonía, compartió Silvia Pilonieta Castilla en la Mesa de los Santos. Muy bien, Javier Castellanos, Carlos Tapia, Diego Esteban Duarte, Yuley Mantilla, Leonor Castillo Sánchez, Luis Francisco Contreras Chávez, Sergio Rojas Chaverra. Bien, mi amigo. A Chaverra, también de los almacén de repuestos en la carrera calle 21, entre 19 y 20. Leonor Castillo Sánchez, Luis Francisco Contreras Chávez, Sergio Rojas... Ah, bueno, ya. Carlos Arturo Espitia Castellanos. ¿Quién más? Luis Fernando Medina González, Entona, bien, Luchito. Joana Caballero, Néstor López, Luis Fernando Medina, Javier Calaveras, Rádica Arcángel, Toño Rádica Arcángel, que está en la sintonía. César Pérez, en Estados Unidos, en Miami, el médico Lujo Muñoz Cornejo, en Bogotá, Tato Prada, en Bogotá, Marta Vesga. No, qué cantidad de televidentes. Muchas gracias a todos, Melba Méndez y todos los amigos que nos sintonizan. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Hay que ir al desfile con la bandera de Colombia, no botar basura en la calle, enseñarle bien a nuestros hijos y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso yendo a la iglesia y aprendiendo más de Dios. Dios les bendiga. Dos al pecho, uno arriba. ¡Salud, Aguatero! Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!